Despertar La gente pueda ver La montaña de tristezas Que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste Las piedras que tiré El sueño que mataste La herida que sangré Los hielos uniformes Los verduras de cuartel La lucha lleva puesta La esperanza de la tarde Mañana habrá promesas En mi puerta Para mí Mañana habrá una lágrima En mis ojos Para ti Los viejos son de lo peor Nunca tuvieron ni una pizca De razón Pero a mí Los años lo hicieron muy feliz Recordar es un paso Un falso más Y quien quiere mirarse En un espejo que no quebrará Mañana habrá promesas En mi puerta Para ti Mañana habrá una lágrima En mis ojos Para ti Ayer Hoy es el amor La muerte La muerte no dejó escoger Solo la muerte Solo la muerte me puede escoger La muerte La muerte La muerte no dejó escoger Una muerte no dejó escoger